y tú qué prefieres de un hombre para concluir que sea trabajador o que sea cumplidor cumplido échale armando muchachos saludos si ven este corto vídeo seguimos acá en bellavista hoy conocí a ya que una muchacha de una tiendita aquí en bellavista le mando solo para juan que va para atlanta nos prestó su motosierra dice ahí está la motosierra venimos a comprar combustible y aditivo ando con armando seguiremos aquí este día contraté unos chavos motosierristas de allá de de simapán pero si no vienen traigo motosierra y combustible y yo me lo voy a rifar con gustavo pero si viene yo les doy la chamba y nos ponemos en otros vídeos así que aquí andamos ando con armando probando la camioneta probando la lancha relajándonos en los próximos días ya les explico el plan para irnos a este fabuloso viaje de chiapa 6.0 les dejo el paisaje de el semidesierto de querétaro este muchachos estoy en bellavista con esta chica ya aquí que trae una moto sin freno que dice que para ella la vida es sin freno andale exactamente tu seguidora número uno eres de este pueblito de bellavista que bonito está aquí que tranquilo ya ahí tengo mi negocio a bajas en esta calle calle benito juárez abajo y mi negocio es de este mini super ya que dice que vendes abarrotes abarrotes hago recargas transparencias sky btb este pues hay cerveza pobre acá y el hielo y entonces era comprar cuando buscando hielo tan eso venimos estoy ahí con el prieto estoy buscando un chavo pero me hace por la este pero andamos trabajando mandale un saludo a tus amigos de bellavista pues un saludo para todo bellavista ya saben que pues igual este estamos aquí ahorita pues que más que nada qué bueno que han venido ustedes para acá para que igual nuestro pueblo real se y tengamos más más gente que venga aquí para el turismo queremos a tu esposo tu novio es que no tengo esposo a mi hija jacy pero eres el reservante eres soltera claro yo ando buscando vivir aquí en bellavista pero casarme con una muchacha de aquí buenos días tú qué piensas que quedo aquí armando con esta muchacha lo que he buscado sabes que he buscado una muchacha que me mantenga yo estoy buscando alguien que me mantenga pues no que tienes tienda pues tengo tienda pero necesito que alguien me mantenga a mí también yo te voy a mantener pero ocupada o preocupada no preocupada también verdad entonces déjame le llamo al prieto para que me diga dónde está juan y ahorita voy a comprarte hielo y cervezas sale aquí luego luego a la vuelta y a la vuelta como se llama y no super jacqueline 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 la señorita jacqueline claro a sus órdenes mira cómo andamos me da gusto la verdad este conocerte entonces ahorita voy a visitar pues yo soy tu seguidora también y por qué no tiene freno tu moto la pobreza la pobreza estamos tan pobre porque no te ha sido para eeuu todos los de aquí están para atlanta me voy a ir para eeuu para checar cómo estamos allá todos mis paisanos de eeuu y mis amigos y mis familiares un saludote por allá los quiero mucho nos van a seguir en las redes sociales si te casas conmigo automáticamente para ser ciudadana estadounidense yo soy gabacho cómo ves pero tendrías que irte conmigo a las cabañas del prieto ahí piénsalo 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 y si tu respuesta es si ahorita que vaya a la tienda me respondes y aquí a lo que llegó a tu tienda ya te quiero con tu cortejar a la mujer con tu maleta lista ya la bolsa de hielos y en la otra tu maleta mira nada más te vas conmigo imagínate no te preocupes dinero nos vemos en el carrito de radio mojarra y ya este te doy las llaves de un carro para ti y una tarjeta american es para que compres cosas ah también mira nomás para que veas pero que crees que yo no soy interesada ah primer mujer que no es interesada como ves Armando no no hay mujer que no sea interesada no porque sabes que mira yo he salido con mis propias ideales y igual he trabajado soy mujer luchona y realmente yo no me interesa encontrar una persona millonaria ni nada simplemente que tenga un corazón hermoso bello y precioso para mí y eso es todo estás diciendo que no te interesa mi dinero exactamente ni mis papeles tampoco híjole pero entonces voy a buscar una interesada porque yo ando buscando una que sea interesada porque yo no soy interesada que quiera mi dinero híjole mira ya sabe mi familia me ve saben y los del pueblo saben que pues yo sé a lo mejor yo he tenido personas que pues sí han tenido suficiente dinero y todo pero pues yo soy una de las personas que no me gusta eso lo que buscas es que sea romántico romántico este cariñoso cariñoso que tenga buen corazón no me importa que trabajador que gane 100 pesos al día pero que seamos felices que sea bailador ah también porque me encanta tu que prefieres de un hombre para concluir que sea trabajador o que sea cumplidor cumplido ay jajajaja hasta tu amiga oye quiero todas las expectativas buenisimo que sea cumplidor cumplido ay 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 exactamente bueno pues aquí me voy a quedar unos dos días si quieres te cumplo unos dos días jajajaja jajajaja hasta tu amiga se ríe Ay, no inventes. Mira, sí es cierto, ¿verdad? Pero un saludo para Estados Unidos, para mi hermanita que está por allá, mis amigos, mis familiares. No, mi hermana está en California, pero toda mi familia está en Atlanta. Este, un saludo, los quiero mucho y les mando muchas bendiciones. Y saben que los quiero, quiero mucho. Igual, tus fans. Gracias, señorita. Gracias, Jackie. La verdad me ha cautivado tus sencillas. Primera vez que encuentro a una mujer que me dice que el dinero no le importa. No. Eres una joya aquí en la sierra. Nadie. Y prepárate porque llegarán muchos. Y sabes qué? Y qué bueno que me dijiste esto porque la verdad te mentí, no tengo ni un peso. Nomás tengo un perro que viene conmigo. Y bienvenido. Y gracias, me da mucho gusto conocerte, la verdad. Me has cautivado, no sé, algo tienes que me llama la atención. Que tengo un ángel. Yo siento la química. Siento conexión y no de wifi. Pues mira, aquí somos dos, Armando y yo. Muchachas. Piensen ustedes, solteros, ni un solo vicio. Honestos. Cumplidores. Bailarines. Hombres nada más. No de... Nomás solteros ya. Dinero no tenemos ni un peso, pero ya, qué bueno que nos dijeron que no les interesa. No, no se interesa. Porque la verdad no tenemos ni para la gas ahorita. No, pues también. Mira, igual también yo pues ando en pura moto porque pues no tengo dinero. Es más, si nos prestas unos 100 pesos para la gasolina, te vamos a agradecer. No, entonces los invito a dar una vuelta en la moto porque pues como ni carro tengo, pues en la moto. Ahí nos vamos en la moto. Muy bien, chicas. Ahorita voy para allá. Déjale, llamo al Prieto para que me den donde está la motosierra. Y voy a comprarte cerveza y hielo. Sale, pues. Mucho gusto, Jackie. Sí, a tus órdenes. Gracias. Muchachos, les mando un saludo desde Bellavista, este lugar que me gusta mucho. Jackie es seguidora y muy pronto, la señora de García. Ay, mira, nada más. Si te la van a creer. Esta es tu casa. Sí, esta es mi casa. Pues qué bonita está. Y esta es mi negocio. Esta es tu. A ver. A ver, disculpen las hachas, pero. No te preocupes. Dios mío. No, pues. Wow. Y cómo hiciste esta tienda tan bonita. Aquí dejé a mi mamita en lo que yo fui. Mami. Buenos días. Buenos días. Aquí dejé a mi mamita en lo que yo fui a comprar la carne con la muchacha. Señora, mucho gusto. Luis García. De Radio Bojarra, mami. De la radio. Una vez estuve aquí grabando en este pueblo. Vine a grabar la presidencia y la presa. Vengo de pasada y vengo a saludarla. Gracias. Y también vengo a decirle que me llevo a Jackie conmigo. Ah, pues. Es que ya la pongan la. Yo estoy a hablarla porque esa no le calma de hablar también. Y venimos a comprarle unas cervezas y una bolsa de hielo. Ah, sí. No, mira aquí. Aquí es mi negocio. Qué bonito está. Tengo, 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 este, regalos, papelería. De todo un poco. De todo un poco. ¿Cuántos habitantes hay aquí y aquí en este pueblo? Eh, más o menos ahorita. Y no te sé decir bien la cifra exactamente. Pero yo digo que como unos mil. Más de mil. Sí, se ve grande. Sí, es que está muy grande. Pero fíjate que, este, pues sí, sí está muy, muy bien aquí el lugar. Y está muy bonito. Y tienes cosas muy bonitas. Parece un negocio de la ciudad de Cadereita. Sí, mira. Tenemos todo. Tienes cosas bonitas. Y tus clientes son de aquí del pueblito. Sí, de aquí. De aquí mismo. De aquí mismo. Y de aquí te mantienes este negocio. De aquí me mantengo. Oh, wow, wow. Sí. Pero, ¿cómo le hiciste? Fuiiste para Estados Unidos para hacer esta construcción. Lo que pasa es que antes, yo, mi papi, este, somos desde familia. Todos tenemos negocio. Mi papi siempre tuvo su negocio. Y ya de ahí, pues, yo empecé en cero porque mi papi falleció. Ok. Entonces, este, pues, yo empecé en cero, pues. Con poquito. Y a poquito, poquito, poquito. Y ya está ahorita, gracias a Dios, pues, ya. Estoy bien. Veo que vendes también tequila, oye. Ah, sí, mira. El Jack Daniels. Ah, mira, el que nos tomamos ayer. ¿Cuánto cuesta? 600 pesos. Sí. Mira, también vendo el Jack Daniels. Wow. Tienes sonido. Ya, ya se me terminó la bucana, pero también vendo la bucana. ¿Cuánto cuesta el Jack Daniels? Ah, 620, me parece. 620. Ayer nos echamos una de estas botellitas. Sí. 620. Sí. Pero como sean cuates, te voy a regalar uno. ¿Cuál quieres? No, no, no. No puedo aceptarlo. No, queremos este. ¿Para qué brindas? No, de hecho, ¿sabes qué te quería hacer? Te quería comprar uno para apoyarte, más bien. Porque no, este. No, pero sí. No puedo aceptarlo. No, no puedo aceptar eso. Bueno, entonces, de recuerdo. De una mujer no puedo aceptar eso. De recuerdo, les voy a regalar que te lleven de Bellavista cada quien, tu compañero y tú, uno de, un tequilero, mira. Para que cuando tomen sus tequilas. ¿Estas las vendes también? ¿O son adornos? Ah, mira. ¿O quieres una combi? Mejor una combi. Ok. Es que yo no tomo, yo no tomo alcohol. Ah, no. Mejor. Entonces, es una para ti con tu compañero. Y se lleva de un recuerdo de Bellavista. Mira, Armando. Pero, ¿cuál? A ver, decíle cuál quieres. ¿Qué color quieres? Anaranjada como mi combi. Ah, oh, sí. Perfecto. Tú les estás dando y ellos que te van a dar de Navidad. Ah, pero me vas a traer de Navidad. Ya le dio. Ya le dio todo. Le dijo que le daba todo. Así que no quiso nada. Le vamos a comprar ahorita, este, muchas cosas. Pero, no, pero, ¿qué crees, mami? Le digo que es lo que pasa que yo no, yo soy una de las mujeres no interesadas. Ella dice que el dinero no le importa, señora. Obvio. Me dijo. Y ya le dije que yo me acabo de sacar la lotería, pero dice, no me necesito eso. Yo necesito a alguien que me quiera, le digo, y que tenga buen corazón. Es más, para que vean que soy, miren. Le queremos sorpresa. Para que vean que soy un cliente serio, les voy a comprar esta botella. Y si yo no tomo, la voy a regalar. Mira. Pero se las voy a comprar, agárame. Ya viste. ¿Cuánto cuesta esa? 6, 20. Se la voy a comprar porque no me gusta a mí. Le digo, le puedo aceptar algo, pero... Venga. Cobre la botella. Nati. Este, hoy es Nati la... Y si no la tomamos, si no la regalamos. Porque no puedo aceptar ese regalo, pero... Vamos a comprarte ahora hielo. No lo van a tomar ahí en el camino. O se la voy a regalar a alguien. Van a ver si hago otro video, se la voy a regalar a un borracho. Si sabe que compré esto. Ahí están dos. Ah, pero... Borracho de otro pueblo, de otro pueblo. A mí dice. A ver, si quiere, con los mil, espéreme, con los mil, denme unas cervezas y denos, este... A ver, déjeme. Se quiere conocer, Jackie. Pronto vamos a vivir en Bellavista. ¿Y por qué se ríen, muchachos? Nati, sácame una foto aquí con el perro, que está bien bonito. Mira, y con... Es que las cosas se parecen a su dueña. Sácame una foto con el perro. ¿Creen que ha pasado? Sácame una foto con este perro. Con este perro, ¿ah? La señora sí tiene malicia. La señora ya la capta. No, no, no. Díganse lo que traemos. No, no, no. Este hermoso es tu perro. Díganse. Apenas se acaba de deshacer. Yo creo que le tiramos el agua bien a ver, ¿no? Sí, por eso bien a ver. Y le tiramos el hielo. Es que por eso le dije que ya traíamos chelas. Oh, mira. Wow, estos sí que son... Un manjar. Son unos pescados que aquí nos traemos desde México. Sí, hay que cocinarlo ya porque ya es tiempo, Armando. Sí, Luis. Para que huela a la ventana. Vamos a tirar el agua. Traemos este desde allá desde la viga. Ah, lo inventes. Está bien bonito. Estos pescados aquí no los hay, por eso lo traemos desde allá. Grandísimos. Entonces, lo vamos a engelar por última vez. Y ya al ratito nos lo vamos a cocinar, muchachos. Si quieren ir, les invitamos. Lo vamos a hacer zarandeado. Una receta de Baja California. Así que mucho gusto. Y aquí no te abrazo porque tengo olor a pescado. Bueno, mucho gusto. Gracias. Dicen que otro. Mejor. Ah. Ah. Vámonos, Armando. La señora lleva por la escoba y nos va a correr a puro pinche escobazo. Lleva por su escoba. Yo pensé que lleve la camereita. La señora ve y dice, híjole, a ver si no cae en las mentiras, mi hija. Bueno, vámonos ahora sí, este. Mucho gusto ahora sí, Jackie. Cuídense. Vámonos, Armando. Ahora no sé a ella, pero creo que podría amarte. A ver si. Mi hija. Música 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 ¡Gracias por ver!